Ya me haré lo que queda de mi vida Te amaré con lo que queda de mi tiempo Te amaré, aun si las circunstancias son adversas Te amaré, soy para ti mi complemento Yo te amaré Te amaré hasta mi sueño, ya no quiero parar Pues sé Dios más que una casualidad Y eres tú, mi gran oportunidad Yo junto a ti la llevo en realidad Junto a ti Te amaré He descubierto cuanto te amo y siempre te amaré He decidido protegerte y ser tu amado fiel Yo me entrego por completo Yo te amaré Yo te amaré Te amaré He decidido respetarte y siempre ser tu bien Y pasarán los días y yo cuidaré Te amaré Y ya mareas a mi sueño, ya no quiero parar Hoy serás más que una casualidad Y eres tú, mi gran oportunidad Yo junto a ti Yo junto a ti La llevo en realidad Junto a ti 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 Junto a ti